He podido mantener el primer encuentro, luego de que lo hiciera con la mamá, con algunos amigos y con la pareja. Estoy en condiciones de adelantar de que la hipótesis se confirma. Estamos hablando de un asalto sexual, no por parte de un desconocido, sino de un hombre a quien conocía, que de manera tramposa utilizó un argumento mentiroso para acceder al domicilio y obviamente la inmovilizó, superioridad física, tiene moretones que recorren todo su cuerpo y se defendió como pudo, con la primera herramienta que tenía al alcance de la mano y el resultado, bueno, ya lo conocemos. Ella, después de consumado el hecho, que perseguía un solo objetivo, preservar su vida y su dignidad, sale corriendo, pide auxilio y procura de... ¿Cómo pudo atacarla, atacarlo o defenderse, atacando una zona tan simbólica en todo caso? Lo ha detallado pormenorizadamente, pero obviamente que estamos bajo una situación de secreto de sumario. Lo genérico sí lo puedo decir, lo específico no. El argumento es claro, es contundente y los signos visibles que recorren su cuerpo en lugares claves, antebrazo, perdón, esta zona de bíceps, los muslos, el cuello, hablan por sí solo de la maniobra de defensa llevada adelante por esta niña. De acuerdo con el abogado defensor de la joven de 26 años, imputada por cortar los órganos genitales a un hombre de 40 con una tijera de podar, se trató de una defensa frente a un ataque sexual. No existía relación afectiva entre ellos y no fue un hecho premeditado. No estamos hablando de una situación de pareja actual. No hay relación de amante y con otra persona actual. No había ningún vínculo sentimental en términos presentes entre él y ella. ¿Cuál es la imputación que ella ahora tiene? La imputación es lesiones gravísimas actualmente. ¿Puede haber un exceso de defensa en todo caso? Es que en función de lo que acabo de escuchar, lo que acabo de ver, y una serie de elementos que son compatibles con la versión que me ha dado mi defendida, estamos hablando de supuestos de legítima defensa. Porque quiero aclarar algo, no le podemos pedir sensatez, equilibrio, templanza a una persona que se ve asaltada sexualmente en las condiciones que le acabo de describir. El lugar de la tijera de podar, ¿era la habitual donde ella lo guardaba? La habitual, pero no solamente de la tijera de podar, sino de las otras herramientas que ella utiliza, una palita y otros elementos propios de actividades de jardín, siempre debajo de la cama. ¡Gracias! ¡Gracias!